¡Hola! ¡Buenos días! Me llamo Naomi y bienvenidos a un nuevo vlog. Me voy a poner, creo que me voy a poner una mascarilla antes de hacer ejercicio. Una mascarilla en el cabello. ¡A la outfit check! Tengo ropa sucia. ¡Suscríbete! ¡A la outfit check! ¡Listo! Ya hice ejercicio y Pina me acompañó. Ahora voy a comer. Me hice dos huevos y queso en medio. Y no tenía fruta fresca, así que me voy a tomar un batido de... ¿Qué le puse? Frutos rojos, colágeno, polvo de proteína y almendras. Y ya. ¿Qué vamos a hacer? Dejenme. Quiero mostrarles algo que compré y que siento que es una recomendación que debería hacer. Compré una cárcel para mi celular. ¡Me encanta! El que siente que es esclavo de su celular, me entenderá. Y si... Y esto... La mejor invención que he hecho. Vamos a hacer dos cosas. Vamos a cambiarle la tierra a una de mis plantas. Y vamos a... Terminar. No lo vamos a terminar hoy día, pero... Vamos a continuar... Con mi cuadernito de acuarelas. Ok. Estas son las plantas a las que les voy a cambiar la tierra. Estas estaban muriendo. Y creo que también tengo que cambiarle... La locación. Y esta de aquí simplemente no está creciendo bien. Así que voy a cambiarle la tierra. Yo creo que sí. Y el que se trata es un corte. Y aquí también tengo que submarines. Voy a pintar esta pileta Porque quería salir En la bicicleta Y Y encontrar, no sé Algo bonito para pintar y todo Pero Mejor empezar, like, de a poquito Así que ya he salido a la casa Técnicamente sigo en la casa Pero estoy afuera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!